Agradezco profundamente la invitación a participar en esta última media hora en su máster. Tengo que decir que en la Universidad de San Pablo de UCEU me siento en casa. Fui donde di mis primeros pasos como profesor, a la vuelta de hacer mi doctorado en Estados Unidos. Mi mujer estudió aquí seis años. Espero que mis hijos en algún momento también vuelvan por estas aulas. Gracias. Quería decir que Marcelino Oreja es un modelo para mí y espero que lo sea también para ustedes. Es un modelo personal por su trayectoria y su eficiencia a unos valores y a unos principios. Y es un modelo de español y de europeo, de insuperable servicio a España y a Europa. Y tenemos la suerte hoy de que nos preside el rector y yo siempre digo que Marcelino Oreja todo lo que ha hecho lo ha hecho con un nivel de excelencia inigualable. Y ha creado con un equipo de primer y segundo nivel el mejor Instituto Universitario de Estudios Europeos de España. Y uno de los referentes a la Unión Europea. Y que el paso lógico es empezar a llamar a este Instituto, Instituto Marcelino Oreja. Sin más preámbulos y agradeciendo el honor de estar hoy aquí, me gustaría introducir mis palabras que van a ser necesariamente breves y por lo tanto habrá algo de simplificación y de exageración en mi mensaje a todos ustedes. Quería empezar diciendo que es cierto que la Unión Europea ha progresado de crisis en crisis, como se nos recuerda, pero que esta es distinta, esta es una crisis existencial. El papá Francisco hace unos meses recordaba que la Unión Europea puede terminarse. Sus palabras eran la Unión Europea puede morir. La integración europea se ha basado siempre en una serie de acuerdos que hacían que a la larga todos sus participantes, Estados y ciudadanos, ganasen. Pero hoy en día no sabemos cómo hacer que el conflicto político y social lleve a una Europa mejor. ¿Cuáles son las palabras, por decirlo así, igual que hubo unas palabras de Draghi para salir de la crisis económica, cuáles son las palabras que nos hacen pensar que vamos a vivir en una Europa mejor? Y es un proyecto por el que merece la pena luchar y en el que yo creo que estamos todos empeñados. La Unión Europea es lo mejor que hemos hecho los europeos a lo largo del siglo XX, el mejor invento político, después de tres guerras civiles entre los europeos. Nadie puede dudar del enorme éxito histórico de la integración. Pero más o menos alrededor del año 2000, y es difícil poner una cifra exacta, la Unión Europea había cumplido, había llegado a realizar sus objetivos fundacionales. La paz, la prosperidad compartida, un nuevo modo civilizado, abierto, basado en la no discriminación de relación entre sus estados. Y ya esa Europa que se había creado para rescatar a las naciones-estado de sí mismas y convertirlas en estados miembros, habíamos llegado, yo siempre utilizo la metáfora de Dickens, de las dos ciudades, habíamos llegado a la primera ciudad. Y viéndolo con perspectiva, creo que los que nos dedicamos a trabajar y a estudiar la Unión Europea, de algún modo caímos en la autocomplacencia. Pensamos que eran 50 años muy exitosos y los distintos proyectos que podían haber servido para relanzar el europeísmo, para dar un nuevo contenido utópico, axiológico, para poner una serie de ideales otra vez en el horizonte de las nuevas generaciones europeas. Ninguno de estos proyectos, en los últimos 17 años, ha relanzado de verdad la integración. Pensemos en la moneda única, que fue un gran proyecto, pero, como me gustaría brevemente explicar, con un diseño institucional incorrecto y nos está costando todavía grandes esfuerzos su rediseño. Pensemos en la fallida Constitución Europea o Tratado Constitucional que también generó una gran desconfianza política hacia nuestros dirigentes. O pensemos en la gran ampliación que empezó en 2004, que por primera vez no sirvió para que hubiese más europeísmo en una siguiente fase, sino para que surgiesen más miedos, incluso euroesteticismo, en ambos lados, en los países antiguos y en los países recién llegados. Al mismo tiempo que nos estábamos quedando sin proyectos que explicasen por qué somos europeístas, por qué merece la pena caminar en pos de un ideal, seguíamos utilizando la manera de hacer integración europea, que los padres fundadores, este admirable conjunto de hombres que pusieron en marcha en un momento muy difícil, al final de la Segunda Guerra Mundial, al principio de la Guerra Fría, la integración europea, crearon un método, una manera de caminar juntos, yo creo que necesariamente muy elitista, orientado sobre todo a conseguir resultados, una legitimidad muy necesaria, era necesario reconstruir Europa desde un punto de vista económico, ganar la paz, eran momentos excepcionales. Y, por lo tanto, yo no critico que la puesta en marcha de la integración europea se hiciese con el modelo que hemos conocido luego durante 50 años, pero sí ahora podemos ver que hubo grandes cuestiones que se quedaron fuera y que posiblemente en esta nueva etapa que necesitamos repensar para construir una Europa mejor, necesitamos también abordarlas. Y dos de ellas de las que hablaré es, por un lado, la propia democracia a escala europea y las cuestiones de seguridad y defensa, que en el contexto de la Guerra Fría, después del fracaso de la Comunidad Europea de Defensa en el año 54, básicamente se llevaron al ámbito de la cooperación atlántica. En estos primeros 50 años de integración, el problema eran los Estados y las comunidades europeas, luego la Unión Europea, eran la solución, como un límite permanente en las democracias nacionales, querido y buscado como instrumento para resolver problemas que los Estados-nación ya no podían abordar por sí mismos. Esta idea de compartir soberanías tan profunda y que nos ha marcado tanto y espero que nos siga marcando durante mucho tiempo. Volviendo a la fecha del año 2000, creo que este es un momento en el que es correcto definir a la Unión Europea, a partir de entonces, como una federación en cuestiones jurídicas y una confederación en cuestiones políticas. Y también es el momento en el que Europa empieza a ser víctima de su propio éxito. Las instituciones europeas se habían reformado, pero no lo suficiente para entrar en una nueva fase de integración y había además un desafío que hoy en día es ya un verdadero imperativo y es la relación de Europa con el mundo, a la Unión Europea en cuanto actor global que no se había abordado durante mucho tiempo. Como explica muy bien José Ignacio Torreblanca, la integración europea es sobre todo un proyecto con una genética introvertida para resolver problemas dentro de Europa y en la relación con el mundo exterior, todavía nos queda muchísimo por hacer y, por decirlo así, en un entorno universitario, es una asignatura que nos hemos dejado pendiente demasiadas veces. Y eso a pesar de que alrededor de la Unión Europea, en los últimos 20 años, el mundo ha cambiado de forma acelerada y las presiones de la globalización, de la digitalización, la redistribución de poder mundial nos deberían haber hecho despertar de nuestro ensimismamiento, de una visión demasiado hacia adentro de la Unión Europea. La canciller a Angela Merkel le gusta citar tres cifras que seguro conocerán muchos de ustedes, que son 7, 25 y 50. Y la conclusión es que tenemos un verdadero desafío por delante. Los europeos somos aproximadamente el 7% de la población, pero con una crisis demográfica muy preocupante. Aproximadamente sumamos el 25% de la riqueza mundial y, y esto es algo de lo que yo creo que tenemos que estar orgullosos, representamos el 50% del gasto social en todo el mundo. La pregunta es cómo lo hacemos sostenible para que la solidaridad, la justicia, los valores que hay detrás de nuestros Estados miembros y de nuestra Unión Europea se puedan mantener en un mundo que ha cambiado aceleradamente y que nos cambia a todos. Cuando estábamos en estas cavilaciones alrededor del año 2000 intentando relanzar el europeísmo con proyectos que no acababan de, por decirlo así, ayudar a la Unión Europea a alzar el vuelo, a que hablásemos de Europa de una manera atractiva con un contenido de valores, es muy importante que las democracias y la europea también se marquen ideales, porque si no es muy difícil medir el progreso. Nunca llegamos al ideal, es como ir hasta el otro lado del arco iris, pero es muy importante para poder saber qué tipo de ciudadanos, qué tipo de polis queremos construir entre todos. En medio de estos intentos parciales, poco exitosos de relanzamiento de la Unión Europea, ocurrió la crisis de la moneda única, que tardamos en diagnosticar al menos dos años, solo a partir de mayo del 2010, cuando una economía tan pequeña como la griega está a punto de hacer caer por el precipicio al conjunto de la eurozona, los gobiernos de los Estados miembros pertenecientes a la moneda común se dan cuenta que el problema no era solo Grecia o Portugal o Chipre o Irlanda, y no era un problema de aplicar las reglas, sino de verdadero rediseño. El euro era el problema de la eurozona, que no tenía las instituciones ni los instrumentos para corregir desequilibrios, para garantizar estabilidad financiera. Y, por primera vez, el euro, en lugar de generar convergencia, prosperidad, fue origen de tensiones, de divisiones, como nunca han sido conocidas en la Unión Europea. Todos los que pensaron cómo rediseñar el euro siempre apuntaron a una solución común, que es transferir nuevas competencias y recursos a nivel europeo. Pero la pregunta que todavía tenemos encima de la mesa es cómo hacer esto sin a la vez mejorar la legitimidad, la aceptación social, la democracia a escala europea. Al mismo tiempo, durante estos años en los que el euro ha sido rediseñado, creo que ha habido más liderazgo de lo que normalmente se reconoce. No un liderazgo, por decirlo así, heroico, pero sí pragmático, incremental. Ningún Estado miembro ha dejado el euro y, con improvisaciones, con errores, con muchas dudas, a partir de 2012 tenemos una hoja de ruta clara de qué tipo de moneda común sostenible tenemos o aspiramos a tener con una unión bancaria, una unión fiscal, una unión económica y una unión también política. Cuando empezábamos a pensar que lo peor de la crisis del euro estaba ya detrás, ocurrió una crisis también que ha dejado una gran huella en la conciencia europea, que es la crisis de refugiados. Una crisis que no se ha abordado con una visión de conjunto europea, que se abordó, sobre todo, desde posiciones nacionales contradictorias entre sí, en lugar de pensar en todos los elementos de una política de asilo y, a la vez, una política de recepción de emigrantes que vienen por razones económicas y poder diferenciar muy bien esos dos grupos, simplemente cada país aplicó sus preferencias políticas y no esta visión de conjunto que hubiera sido muy necesaria. El liderazgo que había habido hasta entonces en el rediseño de la moneda única por parte de Alemania durante unos meses falló, en parte porque yo creo que la canciller Merkel estaba cansada de ser siempre la canciller del no y porque tiene un bagaje moral que es el que explica su dedicación a la política y que le llevó a pensar en lo más importante, en la dignidad humana de los refugiados. Y, por lo tanto, anunció una política generosa por parte de su país hacia los refugiados, pero sin hacer un acuerdo, sin hacer de ello una iniciativa europea. Luego ha tenido que desdecirse, ha tenido que corregir este impulso inicial que ni siquiera era seguido por la mayoría de los habitantes de su país y seguimos teniendo la crisis migratoria actual y las futuras a nuestras puertas. La Unión Europea no puede existir si no tiene fronteras exteriores, pero a la vez su futuro depende de que sepamos hacer integración social, de que sepamos crear nuevos europeos de una manera abierta, entendiendo que el gran desafío no es ser una Europa fortaleza, sino precisamente ser una Europa porosa, que se enriquezca de las aportaciones de los que vienen de fuera. Y esto enlaza con nuestra asignatura pendiente, esa que nos habíamos dejado una y otra vez, que es ser capaces como Unión Europea de actuar de una manera eficaz, fuera de nuestras fronteras, para crear también por lo menos en el Mediterráneo estoy pensando, la paz, la prosperidad que hemos logrado entre todos los europeos. Pues bien, ¿cómo construimos una Europa mejor a partir de estas crisis múltiples que han dado lugar además a un ciclo populista, anti-europeo, anti-globalización en casi todos esos países? ¿Cómo lo hacemos en el momento más difícil? Yo creo que es también el momento más importante para fortalecer el proyecto europeo. Creo que no hay nada malo con lo que se llama comprar tiempo, ser muy flexible, muy pragmático, el estilo de liderazgo que hemos visto hasta ahora, pero sí pienso que necesitamos formular para todos nosotros, para nuestras generaciones, pienso en mis dos hijos que son tan españoles como europeos, sobre qué bases creamos una Europa mejor. Y me atrevería a proponer tres bases que, como verán, no son terriblemente atractivas, no espero sus aplausos rabiosos, pero sí nos permiten pensar en serio en qué tipo de Europa es posible y es conveniente. Estas tres ideas fundacionales serían la profunda compatibilidad del proyecto europeo con las identidades nacionales, la segunda, la politización de la toma de decisiones europea y explicaré qué entiendo por politización, y la tercera, la idea central de que la Unión Europea de una vez por todas tiene que convertirse en un actor global. ¿Por qué es tan importante que el proyecto europeo sea compatible con las identidades nacionales? Primero, porque nuestra obligación es siempre preguntar a los ciudadanos europeos cuánta integración quieren. El presidente del Tribunal Constitucional alemán en la campaña electoral anterior, de 2013, intervino brevemente para hacer un comentario en el que decía mi peor pesadilla es despertarme un día y comprobar que el Parlamento alemán ya no tiene capacidad de legislar sobre ninguna materia porque todo se decide en las instituciones europeas. Yo creo que la clave del éxito de la interacción europea pasada y futura es que hace compatible la pertenencia a múltiples identidades. Yo en mi caso no tengo que elegir entre ser vasco, español o europeo, me siento profundamente español y europeo y no veo ninguna incompatibilidad entre estas identidades. El nacionalismo europeo es muy artificial, sería yo creo un error después de haber creado límites al nacionalismo, al proteccionismo, entender que las identidades nacionales o regionales o locales son un obstáculo para la integración. creo que el sueño europeo es un sueño de diversidad, de ensamblaje, de poder definirnos a nosotros mismos siempre como parte de múltiples identidades. Para ello hay que mejorar el sistema europeo de limitación material de poderes y tienen que ser límites decididos por todos los europeos en clave europea. no pueden ser imposiciones que las ha habido durante la crisis de la moneda común de ideas de identidad nacional sobre el conjunto de la Unión Europea. El segundo fundamento sería cómo politizamos la toma de decisiones europea, cómo hacemos que haya mejor representación y rendición de cuentas al fin y al cabo en el nivel europeo. cómo damos significado europeo profundo a las elecciones al Parlamento Europeo, cómo creamos mecanismos para que no solamente haya un gobierno europeo sino que el gobierno europeo pueda ser enviado a su casa. Este punto esencial de la democracia que nos recordaba Issaía Berlín. Al mismo tiempo hay que hablar de identidad europea sin tener miedo de definir Europa a partir de valores éticos, de principios, de dejar atrás un lenguaje a veces excesivamente tecnocrático y sobre todo como ha explicado mi maestro Joseph Weiler, doctor honoris causa por esta universidad, no pensar en el proyecto europeo como si fuésemos accionistas de una empresa que tiene que darnos beneficios cada trimestre. Lo que ha dicho muy bien la canciller Merkel hace unos meses compartimos un destino, el destino europeo está en nuestras manos, no podemos no ser europeos y por lo tanto esta mentalidad contingente que se ha visto también en el debate británico sobre la pertenencia a la Unión Europea, la famosa frase de John Mayer nada más llegar a Bruselas como primer ministro y a mí que me toca y a mí que me toca what's in it for me creo que es justo el tipo de mentalidad que tenemos que desterrar. Para eso necesitamos sentirnos a la vez que españoles, franceses, alemanes, italianos, ciudadanos europeos y no puede ser solo una ciudadanía de derechos que por supuesto apreciamos y valoramos sino también tenemos que pensar en los deberes en las obligaciones que tenemos los unos hacia los otros como europeos. El tercer fundamento de este relanzamiento europeo sería la idea de una Unión Europea como actor global. La mayoría de nuestros problemas y desafíos también oportunidades hoy en día vienen de fuera de las fronteras europeas avanzamos cada vez más rápido hacia un mundo desordenado multipolar y nos cuesta tenemos una especie de extrañamiento a la hora de tratar con asuntos de seguridad, de defensa, con distintas maneras de manifestarnos hacia afuera como Unión Europea. Por primera vez y les recomiendo la investigación al respecto que ha hecho la profesora Belén Becerril sobre el origen de la interacción europea y la implicación norteamericana en los primeros pasos de las comunidades europeas por primera vez no tenemos una administración norteamericana que piense que el elemento más estable de la política ciudadano norteamericana como decía Kissinger es la relación con su socio europeo. Tenemos un presidente de Estados Unidos muy impredecible esa es la buena noticia porque quiere decir que en algún momento incluso puede hacer algo bueno pero que no entiende el proyecto europeo no entiende la multilateralidad no entiende el proyecto de civilización y los valores éticos profundos que hay detrás de la solidaridad de la justicia del reclamo de dignidad humana que hay en el proyecto ético europeo. Tal vez Donald Trump sea la vacuna que necesitábamos los europeos tal vez también sea una vacuna para los propios norteamericanos pero también es posible y yo no lo descartaría que sea el principio de un deterioro serio de las instituciones de la primera democracia del mundo y que la veamos deslizarse hacia una democracia iliberal de tal manera que volviendo a citar a Merkel más que nunca tenemos el destino de Europa en nuestras propias manos y una Europa además amenazada por el fenómeno que se ha llamado Brexit la salida del Reino Unido de la Unión Europea es algo que nos ha ocurrido a todos no solo a los británicos y que intensifica y acelera todas las demás crisis es un espejo roto que ponemos en frente del rostro de los que formamos parte y todos ustedes están en esta categoría de los privilegiados europeos es un gran accidente histórico desde luego el principal responsable es un primer ministro yo he dicho un ludópatano diagnosticado a tiempo que se juega el futuro de su sociedad tirando una moneda al aire y que acepta todos los términos del Partido Nacionalista Inglés del UKIP para debatir sobre la integración europea siempre que hablo de Brexit pasa esto me gustaría a pesar de que lo que nos sale de muchos europeístas es pensar que estamos mejor si en el Reino Unido un país que ha tenido siempre una relación difícil con la integración europea me gustaría sin embargo abogar por un enfoque no punitivo sino constructivo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea como el cuento de Augusto Monterroso el cuento más breve de la literatura española cuando despertó el dinosaurio seguía ahí pasa lo que pasa la interdependencia económica con el Reino Unido va a seguir estando ahí y tenemos que gestionarlo y concluyo ya porque sé que lo importante de este acto es lo que viene después típicamente cuando se debilitan las instituciones a nivel nacional o a nivel europeo y el contexto los ciclos económicos políticos son adversos buscamos líderes fuertes es algo casi infantil necesitamos alguien que venga a salvarnos pero yo creo que el tipo de liderazgo que realmente funciona en la Unión Europea es un liderazgo delicado de equilibrios que tiene en cuenta siempre la preeminencia de las normas de las instituciones en mi investigación sobre el liderazgo en la Unión Europea al estudiar a Monet a Delog a Helmut Kohl siempre se comprueba una y otra vez que los objetivos han sido incrementales que la manera de gestionar ha sido siempre a través de la negociación nunca a través de la imposición termino ya afirmando que las alternativas para construir una Unión Europea más atractiva son las que están basadas en el modelo comunitario y que pasan por la limitación material de poderes la politización de la toma de decisiones europea y conseguir que la Unión Europea sea de verdad un actor global los modelos hacia más intergubernamentalismo básicamente crearían desigualdades tensiones y tampoco el salto cualitativo al que algunos aspiran hacia un corazón o una primera velocidad puramente federal alrededor de la eurozona creo que no hay legitimidad social demanda ciudadana para ir en esta dirección la crisis existencial de la Unión Europea que yo creo está en vías de ser resuelta solo se puede superar del todo con una visión a largo plazo de la Unión Europea y una última palabra sobre el papel de todos ustedes en especial de la siguiente generación de europeos para los cuales la Europa sin fronteras forma parte de su pasaje vital igual que el mundo digital o las puestas de sol a la salida de este maravilloso colegio mayor creo que es muy importante que todos reconozcamos a lo largo de nuestras carreras a lo largo de nuestras trayectorias personales y profesionales el papel que ha tenido la suerte en nuestras vidas la suerte de ser europeos en primer lugar de haber nacido en un país europeo en la nación más antigua del continente la suerte de ser españoles la suerte de estudiar en la universidad CEU San Pablo la suerte de las familias que hemos tenido yo creo que nos tenemos que sentir agradecidos y obligados también hacia los que no tienen esa suerte y que por eso para construir Europa debemos actuar siempre inspirados por el reconocimiento del otro de su dignidad humana y por el imperativo de la justicia muchas gracias gracias